hola cripto amigos hoy venimos con un nuevo vídeo de nide un proyecto que trajimos hace un año al canal y que ahora viene con un par de seali para ganar un par de dólares querés saber de qué se trata quédate lo cuento en el vídeo hola soy nikonft y hoy les traigo un nuevo vídeo de nide que se viene con un par de seali para ganar un par de dólares pero si quieren saber un poquito más acá hace un año trajimos un vídeo contándoles un poco de qué se trata pero les dejo una reseña de lo que fue hola soy nikonft y hoy te traigo nide es un estilo de juego mmo donde vas a tener que ir completando misiones recolectando artículos y haciendo crecer tu personaje va a haber misiones para completar de muchos niveles que arrojan nft escasos y materiales de artesanía mientras se hacen amigos lucha en solitario en un modo de supervivencia y sube la más alta del ranking para ganar premios extraordinarios nft actualizables sólo hay dos maneras de aumentar el poder de tu equipo la forja y el artefacto y fusionando los nft que puedes ganar a través de las quests y de las raids un marketplace que vende el equipo que ya no necesite o compra el próximo brillante del marketplace juegos opcional e incursiona con tus amigos para desarrollar tus personajes para el pvp esto es como para practicar para armar un escuadrón o participa de guerras de gremios misiones especiales no se denomina especiales sin motivo alguno primero se necesita una clave y son escasos segundo piénsalo dos veces antes de emprender una aventura así porque podría encontrar formas especiales de morir después de ver la reseña del juego vamos a ir un poquito a los anuncios este anuncio lo hizo el ceo el 23 de octubre que pasará iniciaremos la campaña de marketing reanudaremos los testeos del open alpha por la semana y torneos y eventos con premios nft y tóquen realizaremos la venta del toque en chrome donde los alfa testar tendrán prioridad en la compra inauguraremos el lanzamiento del open alpha con inicio de la temporada de ranking y torneos la posibilidad de ganar esta vez con token chrome que es el token nativo del juego y colecciones de nft y vamos a lo importante va a haber cuatro campañas una que fue del 11 de noviembre al 17 de noviembre que ya terminó la segunda que acaba de comenzar ayer 17 de noviembre y termina el 22 con un premio total de 10 mil dólares de 10 mil toquen chrome un tercer airdrop del 22 al 28 un cuarto del 28 al 10 de diciembre y todas las premios se van a entregar el 20 de diciembre que probablemente sea el momento del lanzamiento del toque como participar bueno nos vamos a ir a cualquier canal colocamos barra set twitter y vamos a colocar el nombre de nuestro twitter como mico nft 26 y ahí directamente nos va a decir que ya estamos conectados con el twitter a partir de ahí vamos a en a engage y vamos a ir uno por uno va a ser algunos yo ya los hice como verán este es el primero y los puntos ya me los fue otorgando vamos a ir por el tercero que creo que es el que no hice a ver la trata trata vamos acá abrimos acá nos vamos al twitter le damos reposteo le damos like dejamos un comentario y luego directamente volvemos y le colocamos la última todos estos son van a ir saliendo directamente así que le ponemos la última y nos va a tirar el mensaje de que los puntos ya están tres puntos por un punto por cada uno de las misiones nueve puntos en total por los tres reposteos y tres misiones que vamos haciendo todos los días se va a lanzar un posteo nuevo para ir sumando puntos y también lo que van a poder encontrar en la página oficial es él otro que es el green si accedemos acá que también se los voy a dejar y van a ir completando todas estas misiones yo le voy a dejar mi link de referido abajo para el green así tienen toda mano y pueden participar también bueno espero que les haya gustado participen no se pierdan la posibilidad de ganar algunos dólares y de este proyecto que se viene con todo nos vemos en el próximo vídeo no olviden dejarme un like un comentario de qué les parece este juego y suscribirse para estar siempre atento a todas las novedades